El domingo en las instalaciones del centro vecinal Nicolás Batalla, la convocatoria fue realmente importante para el encuentro que se llevó adelante allí, encuentro de fútbol infantil que tuvo una muy buena participación no solo de escuelas de fútbol de la ciudad de Rosito, sino también de algunos equipos, de algunas instituciones de algunas escuelas de fútbol de la región que se dieron cita en el Nicolás Batalla para llevar adelante para poder participar en este encuentro que insistimos. Se desarrolló el día domingo con una gran convocatoria de público que comenzó pasadas las 10 de la mañana y se extendió hasta la tarde en la institución deportiva del sur de la ciudad. Encuentro de escuelas de fútbol que en definitiva dejó saldo positivo para los organizadores vale decir y recordar que muchas veces lo recaudado en este tipo de eventos es fundamental para la vida diaria, cotidiana, en este caso del centro vecinal Nicolás Batalla. Gran convocatoria, gran cantidad de niños, gran cantidad de padres, se desarrolló un nuevo encuentro de escuelitas, un nuevo encuentro de escuelas de fútbol. En esta oportunidad el lugar fue el centro vecinal Nicolás Batalla.